Muchas cosas para hacer, bueno, parte del comando técnico de Comiso fue casi como decir, ojo, a mí no me gustaba cómo jugaba el equipo. Ahora, está bien, hizo varios cambios, pero yo vi absolutamente el mismo nivel de la U. Independientemente de los cambios y que esté en búsqueda de otra cosa y que haya trabajado con Comiso, o sea, la incapacidad para gestionar juego de la U y de boys también, fue alucinante. Cero, la pregunta va a ser directa para quien la quiera responder. ¿Con este resultado la U se olvida de las chances de pelear esta parte de la liga? Totalmente, sí, la U sí. Sí, yo creo que sí, o sea, ya hay muy pocas posibilidades, tendría que ganar todo y esperar que los de arriba no suben. Lo que sí iba a dejar como pregunta también es, ¿se está invirtiendo en el tema de las canchas? Porque me he enterado, por ejemplo, que a la U lo están dejando entrenar en Monumental algunos días, a la Alianza lo están dejando entrenar en Matute algunos días y claro, a la Alianza no juega en Matute, o sea, no le importa mucho si la cancha está bien o mal porque a la Alianza no juega en Matute, porque la U no juega en Monumental o porque X equipo no juega en su determinado estadio, olvidémonos del nombre. Pero ¿están invirtiendo en el tema de las canchas? Porque yo veo, la de Biel Salvador, todos se quejan, la del Grau, todos se quejan, Matute está en mal estado, no está bien Matute. Entonces, la pregunta es, ¿se está invirtiendo, se está viendo el tema? Porque el año pasado, por tema de cancha, por ejemplo, o el anteaño, no sé cuándo, Licencias dijo, no se juega más acá. Está bien que estemos en una pandemia y todo, pero hay que cuidar las canchas de fútbol peruano. Totalmente. Sí, en realidad la única cancha que se cuida es la del Nacional. Es la única. Y después, o sea, estamos en una situación en la que nadie quiere invertir. Y el Gallardo, ¿no? El Gallardo creo que siempre se mantiene en un promedio. Para ti, Diego, la U, esta distancia de la U ya es irrecuperable. Sí, sí, está complicado, ¿no? La Alianza le ha sacado muchas ventajas, si la Alianza gana mañana, la distancia se estira aún más. Le queda lejos el ganar la fase 2, le queda lejos el acumulado. Entonces... ¿Y la U va a cerrar con Pajuelo de técnico hasta fin de año? Sí. Sí, porque después de que... Si no se resuelve la parte administrativa. Por supuesto, porque al Indecopi haber... Lo estoy leyendo porque no recuerdo exactamente las palabras concretas, pero al Indecopi haber suspendido de manera provisional el proceso concursal de la U, queda la actual administración que manejaba universitarios sin efecto, como para tomar decisiones a nombre de la U, y ahí incluye la decisión de contratar un técnico. Están entrevistando gente y aparentemente tomaría una decisión más o menos rápido, pero queda claro, hoy Pajuelo, de todas maneras, Pajuelo puede dirigir, no es que no pueda dirigir. Sí, claro. Y de arranque le puso un sello claro que lo distingue de comiso, pero inmediatamente. Desde el parado del equipo, fue 4-2-3-1, desde un equipo que jugaba mucho más largo que corto, desde la salida de atrás, un equipo que no presionaba alto, que esperaba y que buscaba los espacios a la espalda de los defensores del boys. O sea, muchas cosas para hacer Pajuelo parte del comando técnico de comiso, fue casi como decir, ojo, a mí no me gustaba cómo jugaba el equipo. Ahora, está bien, hizo varios cambios, pero yo vi absolutamente el mismo nivel de la U. Independientemente de los cambios y que esté en búsqueda de otra cosa y que haya trabajado con comiso. Cuando jugó por izquierda, cuando podía encarar. Cuando se juntó el Buranjo Novik. Desde lo individual, por lo que te digo, o sea, dos equipos que muchísimas dificultades es para generar situaciones, o sea, para gestionar juegos, no sé, para generarlo. Un partido con poca claridad, con poca lucidez, con poca brillantez. Hay una de Cachito que es una gran jugada, que debe ser la mejor del partido. Y después estos arranques. La U es chispazos, chispazos de Novik, chispazos de Urruti. Pero hoy tenía un plan, o sea, un... A lo largo del año me refiero, ¿no? Habla algo un poco más general. Claro, esta de Penko es buena. Hoy jugó con dos puntas. Creo que extrañó hoy mucho a Villamarín. Y la U, más allá de que Chiquitín no viene en un gran momento, también extrañó mucho a Chiquitín. Porque es el delantero distinto, ¿no? El que le puede dar algunas cosas. Se lesionó, pagó los fuentes, entró a Branco Serrano. Sí, pasó Bolívar a jugar de stopper. Esta es la jugada de Cachito, ¿no? Esta es la jugada más... Este es un jugadón, es un jugador. Pero después define mal, ¿no? ¿Le pega el primer palo o le pega mal? Sí, le faltó fuerza, ¿no? Le faltó alma delantero, le faltó alma delantero. Esta pared es muy buena. Novi que espera la devolución, llegando por donde siempre le gusta llegar, pero Urruti le quiere romper el arco. Es que Urruti tiene eso. Urruti tiene alma de nueve. Siempre mira el arco. Pero hasta ahora, este es otro de Cachito, que Carvalho la resuelve bien. Para mí la reacción de Carvalho al final no es una casualidad. Para mí que es una consecuencia de una situación cargada que se vive dentro de la U. No lo tenía Carvalho reaccionando así. Yo creo que fue a defender a uno de los jóvenes de la U. Sí, pero con algún grado de inconsciencia, entendiendo que el momento... No sé si no es... Igual Carvalho no iba a jugar el siguiente partido. Claro, Carvalho de esas, ¿cuántas tiene? Una en su carrera, esta y otra... No, por eso, no es para mandar. Lo está matando. Esta es una muy buena tapada del Pantol. Lo está matando Carvalho. Solamente, trato de vincular qué podría haber estado pasando por su cabeza, ¿no? Una semana difícil dentro de la U. Está jugando. Ahora, Comiso no se va porque la U está perdiendo. O sea, Comiso no se va solamente porque la U le va mal. Se va por el cambio de administración. No, tampoco. Comiso se va porque hubo una situación irremediable entre jugadores y él. O sea, hubo... No voy a decir pelea porque no la hubo, pero hubo una discrepancia dentro de lo que significaba su conducción del equipo. Y ahí están implicados los cambios, las decisiones. Que no estaban muy de acuerdo con lo que querían los jugadores. Es el plantel y, de hecho, eso se vio reflejado en la suplencia de Corzo en el partido contra Alianza. Esta acción entre el mal rechazo y que nadie llega para tapar al hombre de Bois que casi marca el gol. Ese chico juega muy bien. Justin Alarcón del Bois juega muy bien. El Bois estuvo... Mirá, en el primer tiempo estuvo más cerca. Al final del partido termina un poquito mejor la U. Igual tuvo una del Bois mano a mano, ¿no? Una del Chucho Chávez al final, sí. Fue malo el partido. Sí, no fue un buen partido. Se fue cayendo, además. Se fue cayendo hacia el final con las... La cancha no ayuda tampoco, pero los equipos tampoco ayudan, ¿no? O sea, no hay una... Yo creo que los dos estaban tranquilos. Muy poca variante es, o sea... Los dos se quedaron tranquilos con el empate. Esta es la más clara, que es justamente Alarcón, que le metió un muy buen pase a Nungaray, que juega bien. Y Nungaray hace lo justito. La U tuvo esa cuota de fortuna porque hasta le puede chocar a Alonso y metérsele la pelota. Cabanillas está jugando cada vez mejor. Se acomodó en el puesto, Cabanillas. Se acomodó en el puesto, sí. Tiene mucha técnica, lee bien cuando tiene que pasar, se atreve. Este es offside. Estuvo bien en línea acá. Había entrado Enzo Gutiérrez y volvió a jugar Osorio después de... Un montón de tiempo. Pero lo tuvieron que sacar al toque. Lo tuvieron que sacar cuando lo expulsaba Carvalho, ¿no? Sí. Esta de Urruti es otra buena, el Pato Álvarez. Muy buena etapa. Es un tapadón. Es un tapadonga porque... Por el bote. Por el bote y porque va pegadita al palo, además. Sí, pero ese pasito que hace adelante lo ayuda. Y esta es la jugada de la expulsión. Sí, esta es la expulsión. Que hay un roce ahí entre los dos. Incluso hay un medio empujón de Cabanillas dentro del área, pero... Ahí. Mira, ¿por qué te digo lo de Carvalho? Porque Carvalho puede ir a defender y a imponer su jerarquía y su experiencia sin exponerse a la expulsión. Como lo ha hecho un montón de veces. Puede ser. Para mí eso es lo correcto. Defender al chico. Defender al chico, sí. Está bien. Sí, pero tienes maneras de defenderlo sin exponerte a... Bueno, sí, evidentemente que hay maneras sin exponerte a ti y al equipo. Porque más que nada expone al equipo y lo acabamos de hablar con el tema Zambrano, por ejemplo. Carvalho, yo no sé si en ese momento era tan consciente que a la U todavía le quedaba un cambio. Pero si no le hubiera quedado un cambio... Ahí está. Estas son las jugadas finales, no la de Cabanillas, esta de Chucho Chávez. Para mí no es una situación de expulsión tampoco. De esto yo veo 300 cosas en el fútbol europeo y ninguna merita expulsión. Porque hay un entendimiento de lo que pasa dentro de la calle. El otro día en el Clásico hubo algo parecido, sin ir muy lejos y la dejaron pasar. O sea, no hubo una agresión. Hubo un... Sí, sí. Se frentearon, ¿no? Sí, pero eso pasa. No se diarga a meter un cabezazo. Tampoco es un escándalo. Hay árbitros que sí sacan la roja. No es un escándalo. Estamos estudiando una tontería en realidad, si es o no roja, pero si tienes manejo y no de esa panza, evidentemente... Tiene que ver con el estilo de la mejor consecuencia. En este caso. Creo que me parece que tiene que ver con los estilos. O sea, hablamos de lo de Zambrano. No es lo mismo ir a defender a un compañero sin levantar los brazos, solamente pechando a alguien que mete una patada o un codazo en la cara a un rival, ¿no? En todo caso, mucho más de expulsión es la jugada del primer tiempo entre Ruggel y Penko. Totalmente. Que creo que al final, yo en el partido me quedo con que es... Yo veo el pisotón de Penko a Ruggel, pero después viendo la repetición, era roja los dos. Los dos, sí. Era roja los dos. Lo más justo era que fuera expulsión porque los dos van imprudentemente fuerte. tech type. Los dos, sí, más justo en el partido... ¡Gracias!